Carlos, te están robando. Sí, Eva, yo lo estoy viendo. Carlos, pero haz algo. ¿Qué te estás robando? No, 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 déjalo tranquilo. Él se va ahí, Carlos. Déjalo, déjalo que se vaya. Voy a llamar a la policía. No, 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 estate tranquila. Carlos, pues se va a llevar el plátano. Tú vas a dejar que se lo lleve. Déjalo, déjalo, tranquilo, déjalo. Carlos, ¿por qué tú dejaste que el ladrón se llevara el plátano? Porque sí, amor, porque me dio pena con él. ¿Y por qué te dio pena? Porque era solo un racismo. Y qué har con eso, eh? Nada, mi amor, es que eso era para comer, que ese cristiano quería llevar el simbito de plata, ¿no? Mira, eso es un ladrón. ¿Por qué tenía que pedítelo? ¿Oíste? Las cosas se piden, las cosas no se roban, ¿no? Eso es lo que es un ladrón, ese, eh. Mira, eso es lo que compré. Ay, ¿qué es eso, Carlos? Una cuanta cosa de comer. Ah, pues, vellamala a la nevera. No, eso no es para ti, eso es para el muchacho que está robando los plátanos. Mira, Carlos, bueno, es verdad que tú estás loco, eh. ¿Eh? ¿De qué ese muchacho te robó? Yo no estaría acuerdo con eso, que tú le lleves grasa. No, mi amor, es que tú no lo conoces. Ese joven tiene una familia muy grande y también necesita de los demás. Mira, Carlos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si es que roba los plátanos, ¿cómo que tú ahora le vas a llevar el salame? Mi amor, es que él necesita y hay que ayudar a él que necesita. Sí, Carlos, está bien, pero tú sabes que ese muchacho es un ladrón. Eva, no te enfoques en eso, mejor recoge ropa al ser que tú tienes ahí, para que lo llevemos, que la esposa de él necesita también ropa. Carlos, yo no sé qué es lo que tú pretendes, pero vamos a recojarle una ropita para complacerte. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Brian! ¡Brian! ¡Saludos! ¡Hola, hola! ¡Hola, señora! ¡Hola, hola! ¿Y usted? Sí. ¿Qué se le ofrece? Ah, que yo soy dueño de ahí de la finca, donde se robó ese racimo de plátano. Señor, mire, no es lo que usted piensa. Ese racimo de plátano, mire, yo lo tengo atirviendo, que es para darle de comer a mis hijos. Por favor, no me lleve preso, que los muchachos no tienen ni cómo comer. Si no soy yo que salgo a buscar la comida, ellos no pueden comer. No, pero no es lo que usted piensa, vea. Yo vine a traer la compañía, juez. Esto es una broma. Venga. ¿De verdad, señor? Claro. Patrón, ¿usted no está relajando conmigo? No, no. ¿En serio, usted me trajo la compañía? Claro, y le traje algo más también, vea. La mujer ya le coge una ropa a la mujer. Ay, patrón, gracias. Usted no sabe lo que eso significa para mí. Yo no robo porque yo quiero robar. Yo he salido a buscar trabajo muchísimas veces y no lo consigo, no me lo dan. Y mire, tengo tres muchachos que cuando me dicen tengo hambre, no encuentro qué hacer. Que papá Dios me lo bendiga, patrón. Tranquilo, muchachos, yo sé cómo está la situación. Y a partir de mañana, tú tienes trabajo conmigo en la finca. Ay, patrón, gracias. Gracias. Ay, patrón, gracias. Patrón, patrón. Estoy aquí ya. Venga, me raya, pues te llegó temprano. Claro, que si usted sabe que quiero trabajar. Ok, pues vamos a dar su plátano por ahí hoy, si Dios quiere. Ah, pues está bien. Patrón, y mire, quiero agradecerle hoy por lo que usted hizo ayer por mi familia. No se preocupe, no se preocupe. Otra persona quizá me hubiera metido preso y mire lo que usted hizo por mí. Si usted supiera lo satisfecho que se agotaron mis hijos ayer, eso no tiene preso. Esos muchachos tenían mucho tiempo que no comían así. Y ayer, mire. Yo mejor no quiero hablar de eso, patrón. No se preocupe, no se preocupe. Antes de darle mi opinión respecto a este tema, quiero expresar que yo en lo personal no estoy de acuerdo con la delincuencia. En ningún ámbito de la vida y bajo ninguna circunstancia voy a apoyar la delincuencia. Y tampoco voy a decir que robar está bien. Lo que se quiere dejar a entender con este video y con este mensaje es que muchas veces somos injustos. ¿Injustos en qué sentido? Vamos a analizar una situación donde un joven toma sin permiso un racimo de plátano de una finca. Un solo racimo de plátano. Debemos de ser humanos y pensar que con ese racimo de plátano aquel joven no va a hacer dinero. Seamos más llanos. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que el joven lo haga repetitivamente o que tome más de una unidad. Ya eso está mal. Pero de todas formas, lo que pasó en la historia estuvo mal. Porque el joven robó. El joven no pidió permiso. El joven robó. Y eso está mal. Lo bueno y lo que destaca un poco de la historia es que el joven tenía una familia. Tenía niños que estaban pasando hambre. Y en realidad él lo necesitaba. Y el patrón se dio cuenta. El dueño de la finca se dio cuenta de la necesidad de aquella familia. Y en vez de llamar a la policía, como le aconsejaba a su esposa, él decidió ayudarlo y llevar comida, llevar la compañía para que el joven no se comiera los plátanos vacíos. Pero yo no quiero quedarme solo con mi opinión. Yo quiero escuchar tu punto. Quiero que sean ustedes los jueces de la historia. Y los que digan que estuvo bien y que estuvo mal. Que sean ustedes los que den la opinión de qué opinan del tema. Qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Era justo que el dueño de la finca llamara a la policía? ¿Era justo que el dueño de la finca le llevara la compañía para la cena conociendo la historia del muchacho? ¿Qué opinas tú? Aquí abajo hay una sección donde puedes opinar y darnos tu punto de vista respecto al tema. Aquí abajo en la sección de los comentarios. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y recuerda que dice Gandhi que el perdón es un atributo que solo lo tienen los fuertes. Las personas cobardes de corazón no son capaces de perdonar. Bendiciones y pasen un feliz resto del día. Y recuerda que este video es solo un mensaje para concientizar.